¿Ya llegaste, Ángelito? ¿Todavía no? Sí, aquí estoy, mi querido Manuelito. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a lo que te truje, chencha? Te cuento y te conté al día de ayer que hoy iba a estar presente en la Corte Federal de la Ciudad de Los Ángeles. Obviamente tuve que cambiar mi tratamiento para estar presente en ese día histórico. Y aquí traemos detalle a detalle de todo lo que está sucediendo. Mucha gente me está atacando en el TikTok que dice que me hicieron tragar mis palabras y que me taparon el hocico. No sean ignorantes, ¿ok? Si quieren ustedes saber la realidad de la situación, cómo está pasando, primero métanse a leer un librecito de leyes o cómo son las leyes de California. Te voy a ir explicando. El juicio, no el juicio, era una audiencia para que se decidiera si el juicio continuaba o se hacía desmils. Aquí no había ganadores ni perdedores. Era solo una audiencia para saber si se continuaba o se cancelaba el juicio, ¿no? Aproximadamente esto duró a las... Empezó a las 9 de la mañana con 5 minutos y se tardaron aproximadamente 10 minutos en la audiencia debatiendo porque sí, porque no se tenía que llevar a cabo este juicio. Obviamente, si me pueden poner las imágenes de Colach, los videos, yo voy a seguir narrando. Llegó. Llegó. Llegó la flotilla de los hijos de Jenny Rivera orquestado y comandado por Jenny Rivera porque ellos se hicieron llamar el batallón de la historia. Ellos llegaron a la... Le hubieran quitado las letras de TikTok, por favor, señor director. Pónganmelo en grande pantalla, por favor. Llegaron a declararle la guerra a Juan Rivera, a su abuelo y a Rosy Rivera. Ellos dijeron, aquí estamos y traemos a nuestra comandanta en jefe, como lo es Chiquis Rivera. No, a ver, vamos a hacer algo, mi querido Manuelito. Bueno, abrame pantalla con Manuel. Es evidente que hoy se declara una guerra contundente en contra de su abuelo, don Pedro Rivera. Y sabemos que el que ha creado esa dinastía y por lo cual a ellos los conocemos es porque, quieras o no, han usado el apellido Rivera. Entonces, como ellos ya no tienen compasión con su abuelo, se van a ir hasta las últimas consecuencias, pues ya vamos a decirle Chiquis Marín, ¿ok? Chiquis Marín, Mikey Marín, que Jackie también se cambie el apellido, si tiene vergüenza que se ponga Jackie Campos o Jackie Marín. Y pues los otros, los López, que se queden así como están, Jenica López y Johnny López, ¿verdad? Porque si yo tuviera un poquito de vergüenza, yo no usaría ese apellido ni para ir a comprar las tortillas en el mercado de la esquina. La verdad, me imagino que para ellos ha de ser más glorioso tener un apellido de un hombre que las abusó a tener el apellido de su abuelo que les enseñó a hablar español. Ahí se los dejo nomás a su criterio. Así que, por favor, Manolito, de ahora en adelante les vamos a llamar por sus apellidos. Chiquis Marín, Jackie Marín, Mikey Marín, Jenica López y Johnny López, ¿verdad? Pues te cuento, ellos llegaron y se sentaron en la primera fila en la Corte Federal de Los Ángeles, California. Esa primera fila se llamaba la primera fila de la hipocresía. La primera fila de la hipocresía fue calificada como el apocalipsis de los años de Cristo. Cuando a Cristo la apuñalaron y lo colgaron en la cruz y le hicieron todo, así se miraba la chiquis allá en primera fila con todos sus secuaces. Comandado ella con el pelotón para llegar y tirar bazooka y destruir a su propia familia. Obviamente, ahí se encontraba Mike Campos, el esposo de Jackie Campos, que él se sentía que estaba con la realeza de Los Ángeles, California. Llegó muy cambiado, muy trajeado. Ahí va el de lentes, pelón que está atrás. Y para él fue glorioso sentirse en la fila de la hipocresía, en la primera fila donde ellos se encontraban, porque pues él siempre ha querido C. Rivera. Él siempre soñó el Mike Campos con C. Rivera. Nunca descansó C. Rivera hasta que lo consiguió, porque primero quiso andar con Rosy. ¿Verdad? Le dio coco guacha a Rosy, quiso andar con Rosy, la quería de novia. Parece que Rosy no lo peló mucho. Después se fue con Ayana, la hija de Lupillo, y parece que no lo consiguió mucho. Y por fin, la que estaba deseosa de tener un hombre como Mike Campos, pues fue Jackie Marín, que fue con la que actualmente está casado y tiene una familia. Cuando estaban sucediendo los argumentos, cuando los abogados estaban leyendo los argumentos, la chiquis y todos sus secuaces, tanto el Johnny López, la Yenica López, la Jackie Campos y la chiquis Marín, empezaron a tirar sus lágrimas de cocodrilo. Según ellos, que porque recordaban el esfuerzo, el legado de su madre que está siendo destruido y está siendo robado por su abuelo y su familia. Que yo nunca vi una lágrima profunda de chiquis Marín, pero pues era la fila de la hipocresía. Y como hay que ser hipócritas, hasta la chiquis saludó a una reportera y le sonrió con su carita de mosca muerta después que cuando dijo que apagaron las cámaras, que le hizo así, mamá, ya sabes qué. O sea, por eso estoy calificando como que era la línea de la hipocresía. Cuento largo, cuento corto, te pongo en contexto qué es lo que exactamente pasó hoy. Y argumentaron la defensa de Juan de que ellos no querían irse a juicio porque es algo desgastante para don Pedro, que está enfermo, chalala, chalala, chalala. Y la defensa de los hijos de Jenny argumentaron que sí, que porque ellos tienen las acusaciones para demostrar de que ha habido fraude y de que ha habido robo de miles de dinero, mal uso de la imagen de Jenny. Entonces, basado en las leyes de California, como lo dijo el juez, cuando aquí en Estados Unidos te demandan, por ley tú tienes que proceder con esa demanda porque tienes el derecho de demostrar que eres culpable o eres inocente. Aquí se tiene que abrir un juicio o una mediación o presentar pruebas para que se demuestre que eres culpable o inocente. Entonces, legalmente, el juez no podía desestimar el caso porque entonces le estaría violando sus derechos a los hijos de Jenny Rivera a que ellos puedan presentar las pruebas que tienen. Se decide que se tiene que ir a un juicio. Aquí, señores, nadie ha ganado, nadie ha perdido. Ahora viene lo bueno y viene lo caliente. ¿Por qué? Porque ahora los hijos de Jenny van a tener que demostrar con pruebas contundentes qué es lo que ellos tienen. Nada de que escritos como los que han presentado en el pasado. Tienen que presentar pruebas, recibos, videos, cheques, transacciones, audios, correos, todo lo que tengan ellos que compruebe que exactamente sus tíos, Juan y Rosy, les hicieron fraude. De la misma manera, Juan y su defensa se tienen que preparar para demostrar de que ellos nunca tomaron dinero ilícito de las empresas de J.R. y que nunca se ha hecho mala imagen del uso de la carrera del legado de Jenny Rivera. Esto, mi querido Manuel, se pone muy interesante porque Juan nos lo ha manifestado aquí. Quiero que salga la verdad y quiero que salga toda la verdad. Porque qué pasaba si ellos no se iban a juicio? Iban a empezar. Ay, no, que compraron al juez. Ay, que la justicia no es justicia. Que por como robaron, por eso no querían irse a juicio. Sin embargo, ahora ya con pruebas, con facts y receipts, pues ahí va a poder demostrar Juan y Rosy si en verdad robaron o no robaron. Aquí no hay nada ganado. Aquí no hay victoria. Yo no sé por qué Johnny López está celebrando, poniendo de que es un día glorioso para ellos. No, 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 no le den coco watch a la gente como le han dado coco watch a la gente toda la vida dándosela de víctimas. Otra cosa, el abogado de de los hijos de Jenny dijo que Rosy había obligado a Jackie Campos a mandar aquel famoso comunicado de la famosa auditoría que ellos ordenaron hacer, que Johnny López ordenó hacer, donde se dijo que no habían encontrado nada anormal. Y ahí ellos dijeron que Rosy prácticamente había obligado a Jackie a hacerlo. Entonces, ahora vamos a poder enterarnos, mi querido Manuel, de la verdadera auditoría, porque ahí se tiene que presentar públicamente a dónde se ha ido el dinero de Jenny. ¿Quién en realidad? Escucha muy bien. ¿Quién en realidad ha disfrutado de la fortuna de Jenny? Cuando la última voluntad de Jenny era que esa persona no agarrara ni un dólar partido por la mitad, por la traición que supuestamente y aparentemente ella le había hecho. Pues aquí, bebé, se va a escupir todo, todo lo que se tenga que escupir. No sé qué tengas que decir tú al respecto. Oye, a ver, primero, me quedé un poco así como anonadado. ¿Cómo es eso de que ahora resulta que Rosy obligó a Jackie aquel día a dar esa conferencia, a decir que todo había salido bien? El comunicado. El comunicado, perdón. O sea, ellos argumentaron eso, que fue obligada. Sí, mira, lo que pasa es que la defensa de Juan argumentó por qué en un comunicado ellos mandan un comunicado diciendo que todo está bien, que no había robo, que no había fraude, que no había absolutamente nada. Dos o tres, cuatro años después interponen una demanda por fraude. Entonces, no hay como coherencia con el comunicado a lo que ellos están demandando hoy. Entonces, el abogado de los hijos de Jenny argumentaron que ese comunicado había sido cocoachado o obligado por Rosy. Entonces, dicen que Rosy ya se enteró de esta información y que Rosy está muy molesta, muy molesta porque le están haciendo acusaciones injustas. Y tú sabes que la que se ha quedado callada, que sabe muchísimas cosas de Jackie, es Rosy. Entonces, le están buscando cien pies al gato, Manuel. Le están buscando cien pies al gato. Pues es que ni modo, mi querido Ángel. Rosy se ha mantenido callada muchísimo tiempo. Yo creo que le guste o no, ahora va a tener que hablar, ¿no? Va a tener que decir muchísimas cosas, ¿no?, precisamente por este avance que se acaba de dar. Yo en lo personal te lo voy a decir. A mí me parece perfecto que se avance esto porque estoy seguro que van a salir muchísimas cosas de las cuales todos nos vamos a sorprender, ¿me entiendes? Donde posiblemente, pues, el bueno no es tan bueno y el malo resultó no ser tan malo, ¿no? Entonces, esto se va a poner muy interesante, mi querido Ángel, y me llama muchísimo la atención porque yo veo a Chiquis, pero no sé si está llorando o quiere reírse porque en algún momento me da la impresión como que si quiere llorar, mira, mira, ¿viste? Mira. O quiere reírse. Mira, son tan patéticos. Entonces, llegaron llenos de guardaespaldas, llegaron todos de negro, llegaron con cuatro guardaespaldas, no hablaron con los medios de comunicación, ignoraron a los medios. Lo único que pudo decir la Chiquis, así como con lágrimas de cocodrilo, es muy difícil. Y ya, se subió a la camioneta, pero nunca dijeron ni una sola palabra, ¿no? Entonces, pero sí estuvieron llorando allá en la primera fila para que los reporteros, porque los reporteros sí pudimos entrar a la audiencia, ¿no? Entonces, ella sabe cómo manejar la situación. Diría, ahorita hago de cuenta que estoy llorando para hacerme la víctima y para que la gente se apiade de nosotros y siente empatía por nosotros, ¿no? Pero la gente ya no es tonta, mi querido Manuel. La gente sabe perfectamente bien cómo ellos se han manejado. Y qué bueno, como tú dices, así como te da gusto a ti, me da gusto a mí también que se vayan a un juicio para que se sepa la verdad. Y me gustó lo que dijiste tú. Con este juicio se va a saber quién en verdad era el malo y quién en verdad no era tan, tan, tan bueno. Y hablamos a su salida con Juan, que él se atendió amablemente a los medios de comunicación, que eso sí lo valoramos, que muchos medios chupamedias, que le chupan el culo a chiquis, deberían de valorar que chiquis ni tan siquiera los buenos días les dio. A lo mejor al ratito sale con su exclusiva, con sus amigos que le quieren lavar la imagen. Pero esta fue la primera parte que dijo Juan a su salida y analizamos. Escuchen. Entonces, yo sí también pensé que se desestimaba hoy, desafortunadamente no fue así. Sinceramente, hay tantas cosas que han sucedido en la familia, tantas acusaciones que se han hecho. Yo quería que se desestimara, claro, es una bronca menos para mi papá, pero si se desestima, entonces no sale toda la evidencia. Entonces uno todavía queda manchado, todavía queda uno como que, ah, pudieron haber hecho esto y aquello. Entonces, ya con esto sale toda la evidencia. Yo dije, ojalá, ahorita que estoy hablando con nuestro abogado, le dije, ¿cuándo va a ser esto? ¿Por qué? Porque quiero que salga ya, que salga todo lo que hay, todo lo oculto, todo lo negro que realmente hay, que salga, que si nosotros hicimos algo mal, que, o si nosotros rompimos la ley, que venga la ley contra nosotros. O sea, yo estoy muy tranquilo con ese rollo, sé que no sucedió, y ahora van a tener que comprobar las situaciones que hacen. Juan, ¿qué sentiste cuando viste a tus sobrinos ahí, este, cara a cara? Vimos que chiquis, aparentemente se les rodaron las lágrimas, estaba emocionada, los vimos muy unidos en cierto momento, ellos se abrazaron al momento que empezó todo esto. ¿Qué sentiste tú? Porque es muy triste, es lamentable ver una familia que siempre fue tan unida, ahora verla así desunida. ¿Qué sentí, la verdad? Nada. O sea, se oye muy feo, se oye feo, se oye frío, sé que seré criticado por eso, pero realmente, o sea, no. O sea, yo vengo a hacer un trabajo, vengo a hacer una labor, este, yo creo que los lazos familiares, en este caso, no cuentan ya. Esto es algo profesional, es algo de negocios, desafortunadamente, ahí los lazos usted, o sea, no importaron. ¿Por qué? Porque se hizo el intento, y ya ustedes podrán ver, y aquí está nuestro abogado, y ahorita le pueden preguntar. Nosotros, por mucho tiempo, intentamos arreglar la situación. Se ha dicho que mi papá no lo quiso hacer. Ya ahorita sí el abogado ya puede hablar, porque definitivamente ahora viene toda la evidencia, vienen todos los documentos, viene todo lo mal hecho, todo lo que se ha ocultado por tanto tiempo. Ya gracias a Dios, se habló mucho de una auditoría. Ya tengo la auditoría, ya puede salir la auditoría, gracias a Dios, al público. Juan, el abogado de Chiquis, el abogado de Chiquis dijo que era un día victorioso. ¿En esta audiencia no tiene nada que temer ahora si arranca el juicio? ¿Quién yo? Bueno, usted es la compañía. No, porque, porque no hicimos, todas estas acusaciones son falsas. Hay que tomar de quién viene esta historia. ¿Ok? El testigo, their main witnesses is fabulous, ¿verdad? El testigo principal es alguien que acusó a mi papá de acoso sexual y perdió el caso. Levanta la mano. Hay mucho coraje ahí. De ahí viene esta, toda esta historia de que según hubo una junta, ¿dónde? ¿Quién estuvo para yo haber sabido cuándo sucedió esta junta? Que según yo estaba ahí y no sucedió. Una junta muy triste que supuestamente, luego, luego de que pasa lo de Jenny, pues ustedes aparentemente se reúnen con tu papá y como que tu papá le dice, vamos a esconder esta información por el bien de la compañía y ustedes al final van a ser los grandes herederos. O sea, que es algo como muy macabro de saber que, recién muerta Jenny, desafortunadamente, estaba pasando esta dichosa junta. Ahora sí tienen que comprobar eso. Tienen que comprobar qué día fue. O sea, no puedo dar muchos detalles, porque entre más detalles doy, más armas les doy para defenderse a ellos. Pero tendrán que demostrar, o sea, con evidencia, qué día fue esa junta, dónde fue. Ahora, realmente algo pasó en el mes de diciembre que nunca se ha platicado, que ahora sí, gracias a Dios, se puede platicar. Entonces, cuando salga eso, van a definitivamente ver de dónde realmente viene todo esto. ¿Qué decías, Ángel? De que el abogado de Chiqui decía que hoy era un día victorioso. ¿Por qué crees que dijo él así? Porque tenían miedo. Porque saben que las cosas que están acusando, creo yo. Bueno, no sé si el abogado sepa, porque tal vez el abogado, él habla lo que a él le dicen y él tiene que defender a su cliente. Entonces, él tal vez cree todo lo que le han mencionado, pero no hay ninguna evidencia de nada. Eso sí, al 100% se lo aseguro. Entonces, hay casos en este, hay datos en este caso, ahorita presente, que mis sobrinos no han visto los errores que están cometiendo aún en este caso. Porque yo leo todos los documentos. Entonces, es victorioso. Si para ellos es una victoria el simple hecho de llegar a un caso, pues entonces, si con eso están felices, el abogado de ellos cuenta mucho de qué tan seguro se siente él. O sea, nosotros queríamos que se desestimara hoy. En parte yo sí, para mi papá, en parte no. ¿Por qué? Porque yo quiero que salga todo. Quiero que realmente salga todo, 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 para que realmente la gente conozca de dónde viene todo esto, a cuál es la raíz. Juan, sabemos que la salud de tu papá está muy delicada, el del corazón, que va a tener un MRI y todo eso. ¿Tú crees que todo esto, a raíz de eso, bueno, la continuación del caso lo puede afectar su salud? No sé. O sea, no quiero utilizar algo así. Bueno, mi querido Manuelito, ahorita más adelante tenemos la segunda parte donde Juan amablemente habló con todos los medios de comunicación, lo cual se lo agradecemos muchísimo. Y mira, mi querido Manuel, llegó Chiquis, llegó Yénica, llegó Johnny, llegó Jackie. para mí esto es una declaración de guerra en contra de su abuelo y de sus tíos. ¿Qué opinas tú de lo que dice Juan? Pues fíjate que me gusta porque una vez más podemos ver a un Juan tranquilo, ¿no? Súper accesible. Yo creo que cuando tienes algo, ¿no? Que tienes algún tipo de miedo o algo, ¿no? Cualquier cosa o que estés escondiendo, pues se ve, se nota de forma inmediata en la persona por más que quieras fingir. Entonces, pues eso es lo que a mí, pues por mi lado, me gusta de él, ¿no? Porque eso significa que no tiene nada que temer. Otra cosa que me llamó mucho la atención, mi querido Ángel, es que él dice que qué bueno que esto va para adelante porque se va a saber de algo que pasó en el mes de diciembre, ¿no? No, no, no. Me imagino que se refiere a este pasado, ¿no? No, se refiere a lo que estaba pasando. Escucha muy bien lo que dio a entender Juan en ese diciembre. Yo nada más te voy a soltar esta media bomba que yo me enteré por ahí por cosas que en ese mes de diciembre cuando supuestamente y aparentemente Jenny trasciende, hay una persona muy allegada a la familia. Ustedes son muy inteligentes y ya saben a quién me voy a referir que ni habían enterrado a la familia. No. No.